Hola, para este video leí La dama que tomó el té entre caníbales. Lo escogí porque el título me llamó la atención y el valor de esa mujer me parece admirable. Mary Kingsley era una viejera. El padre de Mary era un aristócrata y doctor que viajaba mucho. Su madre era una criada y su hermano fue abogado. Mary no tuvo una educación formal pero aprendió a leer y escribir de forma aerodidacta. Usaba la biblioteca de su padre. Más tarde aprendió un poco sobre la enfermedad lo cual le salvó la vida de sus viajes. Decidió completar la labor de su padre. En plena época victoriana, Mary Kingsley viajó sola a África y conoció y vivió entre tribus con fama de caníbales. A diferencias de muchas otras, Kingsley trataba a los africanos como a sus semejantes, una idea revolucionaria en esa época. Convivió como una africana blanca. Cuando los niños veían su cara blanca, tenían miedo. Esto solidifica la importancia que tenían de la nerviosidad y las interacciones transculturales. En conclusión, Kingsley fue una mujer excelente. Hizo muchos viajes y se educó sobre el mundo. Fue una pionera. Y desafió los estereotipos sobre las mujeres en ese entonces. En su opinión, ¿qué creen que hayan sido algunos de los verticales más significantes que Kingsley se encontró durante sus viajes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!